Amigos estilócratas, sin importar el tipo de tenis que te gusten, hay ciertos principios que te ayudarán a que tus tenis se vean bien. Básicos, de lujo, deportivos o de alta costura. A pesar de que son zapatos informales, lo mejor es que sepas darle un toque especial a tu vestimenta para verte mucho mejor y a la moda. Considera bien el lugar a donde vas y la ocasión antes de elegir los que usarás. Aquí te mostramos algunas reglas básicas para usar tenis. Hablando de tenis, lo primero que debes hacer es elegir los que vayan con tu guardarropa. Esto aplica para cualquier pieza del vestuario, porque de nada vale que gastes en los últimos tenis de moda si no van con tu estilo. No caigas en las tendencias, porque son precisamente eso, modas que pasarán. Mejor escoge un par que complemente tu estilo. Nuestra segunda regla es que uses tenis de acuerdo con la ocasión. Es decir, si vas a un evento formal, no debes llevarlos. Porque, aunque son muy versátiles, no sustituyen a un calzado de cuero formal. Usa los tenis para ocasiones casuales o Smart Casual. La tercera regla es, mantén tus tenis limpios. No importa si tienes el calzado de última moda o si son los más costosos. Todo esto se perderá si están sucios. Hazles buen mantenimiento a tus tenis. Limpia los cordones, elimina los olores, lávalos. Lo ideal es que tengas una forma de vestir definida y que adaptes estos consejos a tu look. Todo debe ir en concordancia. Zapatos, pantalones y camisas o camisetas. Ahora, si optas por los tenis básicos, estos son muy versátiles y a un precio que todos pueden pagar. Van bien con denim, chinos y pantalones cortos. Además, combinan con cualquier color. La única forma en la que no se ven bien es cuando van a eventos formales o al trabajo, donde se pide una vestimenta formal. Aunque en la actualidad, algunos han ganado popularidad combinando con trajes. Hablando de estilo, no es nada recomendable. Por eso es clave que sepas que este modelo de tenis no se ve bien siempre, sino que es ideal para ocasiones informales. Se recomienda usarlos con camisetas. Si quieres verte un poco mejor, ponte un blazer. Una camisa de botones con unos vaqueros tampoco se ve mal. Los tenis de lujo son un giro a los básicos. Esto ha permitido que los tenis pasen del estilo callejero al smart casual, sin que los hombres se vean como adolescentes. Este modelo sí se ve bien con pantalones de vestir y con trajes casuales. Pero también van con vaqueros o chinos. Lo ideal es que no los uses con pantalones cortos, porque en general son más formales. Los tenis de alta costura son modelos de zapatos de diseñadores y son costosos, por lo que no son para todos los bolsillos. Debes combinarlos con vaqueros ajustados y camisetas simples, con camisas por encima de estas. Pero esta no es la única opción. Puedes optar por un look más parisino, que incluya blazers para verte más formal. Los vaqueros negros van bien. Los tenis blancos son un clásico del guardarropa moderno. Son casi tan clásicos como un vaquero. Pero, aunque casi todos los tienen, no todos han sabido escoger el mejor modelo ni saben llevarlo bien. Estos tenis se han puesto de moda porque se ven bien y van con cualquier cosa. Mejoran cualquier outfit al momento. Incluso se ven mejor que los casuales. Cabe destacar que debes cuidarlos bien y mantenerlos siempre blancos. Un look sencillo es con unos vaqueros, camiseta y bomber jacket. También van bien con unos chinos azules y una camiseta polo de tono similar. Amigo estilócrata, con esta guía de estilo para hombres sabrás cómo usar tenis de la mejor manera. La idea es que sepas darle un toque especial a tu vestimenta para verte mucho mejor y a la moda. ¿Qué modelos prefieres? ¿Cómo sueles usarlos? Déjanos tu comentario. ¡Hasta la próxima! Pizza al provolone Primero, vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno. Si es horno de leña, el tipo de cocción es de dos minutos. En horno casero será entre 15 o 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.